Música 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 Hola ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a una transmisión más de W� вemon en latino Como todos los jueves a las 6 Bueno y 20 en tiempo Y como podrá visualizar a mi lado tengo siempre a la carismática, siempre a Linda, ella, toda ella, Aldana. ¡Yay! ¡Bravo! ¡Palmas, palmas! ¡Yay! ¡Hala vos! Al fin, después de mil años de ausencia, he vuelto como invitada permanente, supongo. ¡Pero relato, borre la rosa! ¡Vamos, vamos! Escúchame, eso no decía en mi contrato, por si acaso. Yo no firmé para eso. Vamos a revisar esas cláusulas, es que las letras son pequeñas, tienen unos detalles bastante peculiares, pero después las vamos a discutir con la letra en privado, no post-transmisión. Bueno, nada, agradecer igual a la gente de producción por haberla ubicado, Aldana, que está inubicable, la verdad. ¿Qué? Todo el mundo sabe dónde encontrarme, todo el mundo. ¿Dónde? ¿Dónde te ubicamos? Todo el mundo sabe, sí, mi número para maltrato, para maltrato, para los papus, todo el mundo lo tiene. Ah, perfecto. Ya, no se voy a solicitarlo de una vez, entonces, por día, WhatsApp. Ah, pero igual, papus, hoy tenemos, aparte de la siempre presencia de Aldana, importantísima, si no habrá dudas. Obviamente. Tenemos un anuncio ya que muchos por ahí se han podido ganar con el video de inicio, lo que todos esperábamos, ¿no? Sosnitlatan 2019, ¿no? ¡Palmas! Espérate. Aquí, como para avisar, atrás de nosotros está el logo del evento, que va a ser una cosa de loco. Se vienen todos los jueguitos de Softnix, donde, bueno, obviamente, habrán sus fulentos premios. Miles y miles de soles, me dice producción. ¿Ves así? Ah, ¿les salen? O sea, dólares, perdón. Ah, están en megalones internacionales. Qué perfecto, qué genial, qué genial. Ah, estamos hablando de un serabito minio, le sacamos mucho a su voz. Sí, pues, que el Dónde me opaca. Sí, pues, la verdad que el Dónde me opaca. ¡Qué opaca a todos! Sí. ¡Acá! Sí, pues, Aldanita, la verdad, ha venido con una, este, actitud que de verdad... Arrasador, he venido para quebrarme. Esta silla no me la quitan. Ah, está, perfecto. Ahora sí, lo vemos y se... Ahí está, ¿no? Así la sacamos. No, pero no, no se preocupen. Aldanita ha venido, la verdad, con mucha, con mucha energía. Está siendo observada por muchos, la verdad. Así que agradecerle igual a ella su presencia, producción, por haberse dado el trabajito de contactarla. De ubicarme, gracias chicos por, siempre los tengo presentes a Miss Wolf, gracias, porque he leído en los comentarios que me han pedido. Aunque... Sí, ¿no? Me tiraron. Es lo que me dijeron, ¿ah? Sí, te están enviando bastantes saludos acá. Sí, sí, sí. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Aldana, te extrañé, bebé. Ay, yo también no te extrañé. Voy a llorar. Cristian. Se me corre el maquillaje. Saludadme. Qué mentira suena. Papu, porque, este, salúdame Aldana Marco David. Muchos papus, la verdad, están alborotando las redes con la querida Aldana. Sin lugar a dudas, una cosa de locura. Te amo, Aldana, dice, ¿cómo hace? No, no sé. Chicos, que me quede permanentemente... Es cuestión de ustedes, así que tienen que comentar. Que me queden acá de nuevamente. Que nadie me puede votar de mi silla, por favor. Que esta silla tiene nombre y es Aldana. Así que, por favor, comenten, digan corazones para mí. Y que si quieren, podemos votar a Medrugo. Y yo puedo quedarme, se quita con ustedes. Acaba de sentenciar su nombre. ¿Por qué? Nada, mentira, estamos sorprendiendo. Pero sin lugar a dudas, Aldana, siempre me gusta tenerte... Mejor lo que estuviste el año pasado con nosotros, pero el décimo aniversario de Wolfie. Hace más de un año, ¿no? O sea, sí, no. ¿Más de un año? No. Dependemos con ese... Hemos cumplido con ese este año, o sea, el año pasado y listo. ¿Pero hace cuándo? ¿Qué mes? ¿Qué mes? ¿En octubre confío? Hace tres años. Hace... No. No, hace dos años. Ella vio la... Ah, claro. El evento de Wolfie en Arenales. ¿Te acuerdas? ¿Era el evento por aniversario? Sí. Allá. Sí, fue muy bueno. Pero bueno, volviendo al tema de la Copa... Bueno, del torneo que se va a realizar, sí es muy grande. Es bastante grande. Como han podido ver, es internacional, va a participar Perú, Bolivia y Colombia. Y eso ya es bastante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hay mucha... Ha habido mucha expectativa con referencia a este May Event, este torneo de todos los Juegos de South Mid, donde Wolfing, sin lugar a dudas, tiene mucho que dar. Por ahí ya me han informado, me van a pasar en unos breves momentos, este... Tantaneado. Sí, me van a datear ahí las clasificatorias de Wolfing, así que papus, esténse atentos a la transmisión que vamos a dar, las fechas, día y lugar de los lugares donde se van a jugar las clasificatorias para Wolfing, tanto en Perú como en Bolivia. Así que estén atentos al stream porque me entró a saltar las fechas, así que preparados. Sí, y un dato muy importante que quería comentar es que, si bien es cierto el Pride Battle está activo ahora, no vas a tener ninguna relación con el torneo que se va a realizar. Ah, sí. No es decir porque quedaste top ahí en el Pride Battle, ya bueno, ya tienes pase libre, no. Y también hacerle la advertencia que se está observando mucho juego ilegal por ahí en el tema del Pride Ladder, pero bueno, no se quejen con las sanciones que las pone el mismo sistema. Es cierto, justo lo que menciona Minion es muy muy cierto, muchos papus están con la duda y ahí se lo aclaramos. El Pride Ladder no va a tener ningún tipo de injerencia para con la participación del torneo que se va a realizar, ¿no? Así que tú puedes rankear tu Pride, todo chévere, pero eso de una otra manera no va a tener injerencia. Recuerda que estos son por clasificatorias. Tú y tu Pride van a participar de manera gratuita a las clasificatorias, así que solamente es cuestión de presentarse al lugar, al epicentro, por así decirlo, de las batallas, así que simplemente no tengan problemas. Pero igual, muy buena la mención que haces tú, querido Minion, es que hay muchos usuarios que sí, estamos viendo bastante movimiento, que de una otra manera... No, sí, ahí, ahí, Aldana, ¿cómo? Sí, pues bueno, ya saben, no más puteen en el Pride Ladder, por favor. Y el otro, la inscripción, la inscripción va a ser en el landing page, o sea, en la página web de Wolfstil va a aparecer un formulario para que los usuarios puedan inscribirse y así participar en el documento. Está además decir que el CalSync siempre mantenga, los números vayan a cambiar, unas cosas cosas para no tener problemas a la hora de verificar su nombre en las clasificatorias, así que... Es que les pones. No, 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 no. Sí, sí, acá, Gemio Fito, saca un poco. Es de que los tipos que vayan a ganar o a salir de paso en el medio de eventos que es el video, van a tener buenas tardes que tienen una ropa especial y van a tener ropas especiales que son también... ¡Uy, uy, uy! ¡Un informe tiene! Si no cambiaron, igual tienen experiencia de video todo el día Por supuesto Ya, entonces me confirman acá de datos de último momento Es que los usuarios que lleguen al media event Van a tener, sin lugar a dudas Toda la indumentaria Correspondiente a su ¿Cómo se llama? Me confundo de producción Acá me hace muy... ¿Es en serio? Bueno, bueno, ya Lo que iba es que si tú clasificas al media event Vas a tener tu indumentaria Como jugador de tu Pride Vas a estar obviamente en su polito Vas a tener algunos extras más Que no me quieren decir los amiguitos de producción La provincia va a estar en los hospedados Ah, ya, todo La producción cumple los hospedados ¿En serio? ¿Cubre? Diles, diles, por favor Ya, entonces a los que vienen de provincia Acá nos acaban de decir que Softnic está regalón al parecer Y les va a cubrir El hospedaje, la comida, todo Yo les puedo hacer el tour Ah, tú les puedes a... Tú los acompañas ¿Ah, sí? Mi WhatsApp dicen que van a dar también Ah, sí, todo O sea, servicio completo Servicio completo Servicio completo no, creo No, o sea, yo creo que Con todo, pues, guía turística Paseo Yo puedo hacer guía turística Soy muy buena guía turística Claro Claro, van a venir los amiguitos de Bolivia Van a venir amiguitos del interior del país Así que mucha gente va Ojalá, pues, no puedan Sí, ojalá participen Participen, chicos No se olviden En breve les damos las fechas exactas De las clasificatorias Y los lugares donde se vaya a dar Así que paciencia Mañana Viernes 23 Viernes negro Ah, Black Friday Claro Viernes negro, no Black Friday Por favor No se me queda Black Friday All right Sí Ok ¿Quién sigue? Mañana Mañana, sin lograr dudas Este Ya están las publicaciones Sí, es cierto ¿No? En el fanpage Han podido ustedes visualizar El Black Friday Por las Por todas las cosas Que quieran De Wall Street Ya están notificadas Ahí están los descuentos Y cositas suculentas Para todos ustedes, papo Así que entren al link Del fanpage De Wall Street Latino Todo lo referente Al Black Friday ¿Verdad? Que estén atentos a la página Así que estén atentos, papo Bueno Vamos a seguir Con la temática Y ya vamos a jugar Lo que estábamos ya Praticando las semanas pasadas Estos entrenamientos A la copa ¿No? Claro Ahora vamos a hacer 5 vs 5 Así que Producción viene Me pasa La lana lo va a leer Aparentemente Ajá Esto es lo que Lo que me dicen Podrán inscribirse Al correo Torneo Arroba Sofix Punto com Lo repito Podrán inscribirse Al torneo Al correo Torneo Arroba Sofix Punto com El formulario El formulario Estará en el foro A partir de mañana Así que no olviden Estar atentos A la página web De Wolf Un micro para ojitos Dicen acá Nathan Design Bueno Papu No se preocupen Él tiene una voz Bastante Bastante Fuerte Fuerte Varonil No olvides Si me la tela Ahora está fit Porque él está Yendo al gimnasio Es una cosa de locos Es martillo Una cosa de locos Sí, sí, sí Ah, no Tú lo veías Antes estaba Pero boli Que eso Ahora está Pero chapando Viada Bueno, bueno No se olviden Papus En breve Les informaremos Todo el tema De las clasificatorias Un saludo Para King Cesar Uy El papu de Papus El que manda Está que manda Él es el men Del men King Cesar Ahora se pita el pelo De rubio Claro Yo recuerdo Que King Cesar Lanzó Pues no El spoiler Antes que nadie La verdad Creo que No sé Que te despertó Un día Así como José de San Martín Y José ¿En qué? Va a haber torneo De Walty A fin de año Alucinado así Y por su suerte Se dio Así que bueno Igual agradecerle A él Ya saben Pero toda información Verídica Verás Real Es por Walty Latino No se confunden Por ahí Nunca falta un entusiasta No se dejen engañar Por favor Un saludo Para Natsuki Ya le dije Tu comentario No vayas a hacer Spam Por favor Si no se te va a bloquear ¿Qué dice? Sí Natsuki Es Spam Luego Sí Un saludito Para Natsuki Ah ya Verdad Como ustedes mencionarán Alana no ha venido Solamente a ¿Cómo se llama? A ser bonita Claro No a mostrar su belleza Si no hay dudas Este No que resalta Sino que también Va a responder dudas De todos ustedes Sobre bueno Su presente Su pasado Su futuro ¿No? Así que ustedes Están Ella va a responder todo Papo Yo voy a Cualquier pregunta que yo vea La vamos a poner Producción igual Nos va a lanzar algunas Así que dejen Sus preguntas ¿Qué quieren saber sobre mí? Por favor Bueno Sí pues Los papos quieren saber Dónde te ubican Cómo te ubican ¿No? No O sea Saber de ti ¿No? Quieres ese stream Porque me parece Que estuviste entrando En el tema del stream Si te hagan otra Así que bueno Nada Toda la gente Quiere saber de ti ¿No? Así que dejen sus comentarios En la caja del chat Y nosotros Usosos responderemos No se olviden también Que hoy tendremos Cupones Los cupones de hoy ¿Cuáles son? Mi querida Aldana Tenemos tres tipos de cupones Hoy Premium Shooting Ticket Victory Box Y Kick Boat Así que de repente Nos vamos a estar lanzando Los códigos Para los cupones Los utilizamos en el chat ¿Cierto? Sí Ya saben los usuarios Que es una serie De tres códigos Ya Las forman Y ya vieron el tutorial En el inicio Y ahí Vamos a poder entrar En el formulario Donde dejan sus datos Y van a ser premiados En diez minutos Así es En diez minutos Así es papus Igual compartan la transmisión Agradeceremos mucho El apoyo de ustedes En las comunidades aledañas Compartan Compartan Pásen la voz Si no lo comparten No me quedo Así que de verdad Tienen que compartirlo Es esencial para mi vida Así es papu Ah ya Este bueno Acá producción Me quiere informar El tema del dinero ¿No? Acá todo es este El tema de De los premios Así que sí papus En primer lugar Los premios suculentos ¿No? Que se van a dar Para esta Softnic Latam 2019 Están muy pero muy Sí Acabo de ver el número Y El ganador siempre puede Ceder mi número No me preocupes Para que no me quede Ese premio Bueno ya No la escucho El primer lugar Se está llevando Dilo al Dana Porque me parece Que tú tienes ganas De Están abiertos Están abiertos Unos hojazos Papu La verdad A ver A ver Muestranos Cuánto 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 El primer puesto Que me puede llamar A ver Se va a llamar 3.700 Dólares Wow Más Más 3.700 Ahí dicen más Estalán Pero bueno Y además En segundo lugar Sería más También Más de Más de 1.700 Dólares Increíble La verdad ¿Cómo hacen Papu? La producción está Pero Más o menos Alrededor de Cuánto El sol Estamos saliendo ¿Cuánto? ¿Cuánto? Un cada de O sea Mil dólares Pues no Por cada de O sea Recuerda que es El play de 5 O sea Pucha No está nada mal Pero en primer lugar Así que papu Pásela Claro Además Adicional a esto Hay pues obviamente Premios ¿No? Físicos Como Pack Gamers No, no Pack de Aldana No Pack Gamers O sea Combos Gamers Y toda esa nota ¿No? Así que va a estar Bastante chévere Así que La verdad que sí ¿Va a participar también? No es posible que participen Los Este ¿Puedo participar? Hacemos un team con Aldana Ahí con los demás conductores Peca por la logra Sí ¿Quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe cambiar las reglas? ¿Quién sabe? Puede ser ¿No? Sí Más bien Este chico Como saben Hoy tenemos entrenamiento Para la Para el evento Así que creen sus Partidas Básicamente Necesitamos Este Que los Price se me echen En vivo y en directo Nos digan El nombre de la sala Y nosotros vamos a visualizarlo Aquí con Aldana Y con el amigo Min Así que Papus Aldana Y conmigo Perdón Me gustó Cuidado Papus Gustavo Me parece que Vamos a tener que Si por ahí tenemos A nuestros Emes ¿Te parece? Mientras que logueo La cuenta Para que puedas ver A los usuarios Vemos el video Del torneo Por supuesto Me lo agradecería mucho Dale producción Listo Vamos Gracias directora ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo creo que con la lana ya estamos coordinando lo que vamos a hacer después pero bueno no se preocupen papus ya saben papu los son tres mil más de tres mil 700 dólares de premio es bastante dinero y más allá del dinero creo que está la experiencia la experiencia gamer de jugar world team con gente de una manera distinta y es muy pero muy complejo también a la vez este mantenerte al frente de tanta gente que te está observando obviamente hay un pozo que lo precede que de una otra manera tú ansías ganarlo entonces papus anímense pasen la voz compartan esta misión con pasen la corran la voz en los land centers adereños donde estén world team está con todo salió con todo papus unos premios increíbles además no sólo en cash o sea me refiero al dinero también va a haber premios que me digo de manera físico no packs combos gamers muy muy suculentos para todos ustedes así que anímense no para algo más importante a mí se producen también más premios claro estar atentos a los mega eventos no vamos a ver. Claro, la idea es... Ah, amiguitos, aporten su prank para siempre, por favor. Exacto. Hay pranks que tienen años, ¿no? Claro, me acuerdo de uno como el amiguito Vicious, que tiene su clan, el Prank Vicious está fuertísimo, la verdad, la vez pasada los vimos en acción. Así que nada, papá, pues así que anímense. Participen. Exacto. Por la experiencia internacional, por los premios, por los past gamers, para que equipen su computadora y puedan jugar mucho mejor, por favor, participen. Miren, la verdad que el último evento presencial que hubo grande, que podemos decirlo, fue el que se jugó el All Star, donde Bolivia, campeón o no. Sí, alucina. Entonces yo creo que los equipos bolivianos tienen que ponerse las pilas, yo quiero ver a muchos equipos bolivianos por acá. Sí, claro, justo en las escenas del video aparece el trail de la fórmula cuando ganan el 2015 en el evento eSport de Bolivia. Aprovecha, Bolivia. Sí, sí, yo creo que hay mucho talento ahí en Cochabamba. Sí, hay mucho. La Paz y Santa Cruz. De ley que hay harta gente que aún juega a World Team. Así es, papu. O sea, me parece que estamos llegando agorriendo a los 500 viewers. A ver, anímense, papus. Sí, a ver. Se sigan compartiendo. Número qué? Sí, creo que saltamos el primer cupón. Ah, sí, papu. Es verdad, sí, por dónde saltar. Uy, ahí está en la pantalla. Ya pueden ver el sol. No, creo que ese no era. A ver, no. A ver, no. Era un truco. Era un truco. Era un truco. Era, era un truquito, papus. Un error, por favor. No despidan la producción. ¿Qué dijeron ya? Te queremos un minuto. Yo dije esto, ya la lebraron. No te vayas. No, no, no. Sí, pues pasa cuando sucede. No se preocupen. Pues a ver, que leen los comentarios que dicen los amiguitos de World Team. Sí, Alnano, ya gané. Claro, creo que sí, ¿no? Sí, sí, bastante. Sí, sí, bastante. Sí, 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 sí. O ver, no. No es un truco, ¿no? De repente se entró a la oficina, Alnano, y yo, Alnano. Increíble, la verdad. Ha venido a tela el amiguito Minion, ¿no? Con la visita. Es informal. Su pantalón drill, color cameño. Ah, me vas a llevar a comer después, Minion. Ah, con comida, con comelona incluida. Increíble, ¿ah? Cómo hace, Minion, ¿no? Enséñame, enséñame. Teach me, please. Teach me. Bueno, bueno, ¿qué hice acá? Ahora, una pregunta. ¿Harán torneo en Arequipa? Me pregunta el amiguito Cabel Reyes Carlos. Atento al streaming porque vamos a saltar los lugares en los que vamos a hacer torneo. Así que, ¡zas! Bueno, ya eso soltaron, ¿eh? Nos van a ir de abajo. Sí, increíblemente. Creo que está para el 6 de diciembre en Arequipa. El chinglayo sigue y luego Lima. Así es. En Tufío también va a haber. Sí, les recomiendo que estén atentos a la gente de provincia porque en provincia se van a realizar solamente un torneo de como clasificatoria. O sea, va a ser la única oportunidad que van a tener. Así que, sí. Así es. Recuerden, Papu, que estos clasificatóres son gratuitas. O sea, ustedes están, este, ya nos a participar. Voy a dar las fechas exactas para que los chicos parecen que nos están leyendo abajo. Vamos a hacer lo siguiente. Trujillo, el domingo 2 de diciembre a la 1 de la tarde en el Land Center Game Over Esports Center. Se va a realizar la clasificatoria en Trujillo, ¿no? En la avenida Larco, 1593, subversión California, Trujillo. California, Trujillo. Alucina, altura de la Universidad César Vallejo. Así que, Papu, ya están avisados. Guerra avisada, no mata a Wolf. Y bueno. Y la segunda clasificatoria en provincia va a ser en Arequipa el domingo 6 de enero. Así que, Arequipa, inscríbanse. No se olviden de inscribirse al correo torneo.robasoftnix.com. No, inscríbanse antes de que cierren los cupos. Claro, exactamente. Justo exactamente. En la página de Wolf Team van a estar los formularios donde ustedes van a poder inscribirse. A partir de mañana. A partir de mañana, ojo. El día, el 19 de enero, el sábado, en Chiclayo. También tenemos clasificatoria, Papus. Así que, anímense. Postulen desde ahora. No vayan a... Bueno, en realidad, los cupos no son limitados. Ustedes van a poder inscribirse sin problema. Pero que, como dicen, guerra avisada, no mata a Wolf. Háganlo con tiempo. No se queden dormidos. Y ya desde ahorita vayan teniendo su prize ya listo para que en el último momento no estén organizándose. Para que vayan practicando. Y recuerden que va a ser solo una clasificatoria por provincia. Y en Lima, vamos a tener tres clasificatorias. La primera va a ser el domingo 16 de diciembre en el local Versus Gaming del INSE. Así que los esperamos. Con suerte yo voy a estar ahí. Quizás no, no. ¿Qué sabe? Quizás si estoy en el parque momento. Bueno, yo creo que es posible. ¿Quién sabe, no? Pero igual, los sabrían, Papus. La primera clasificatoria el domingo 16 de diciembre en Versus Gaming Center en el INSE, Papus. Así que también esa es una de las tres que vamos a tener aquí en Lima. Así que pasen la voz. Las otras dos las vamos a ir anunciando pasando los días. Y bueno, la más importante, sin lugar a dudas, para los amiguitos de Bolivia. Atento, Bolivia. Atento. Tenemos cuatro fechas. De las cuales se van a dividir en dos ciudades. Una va a ser en Cochabamba. Y las tres restantes en Santa Cruz. Así que, Papus, a pase la voz. La primera va a ser en Santa Cruz el 8 de diciembre. ¡Uy, rico feriado, Papus! ¡Qué bien, eh! Muy bien ahí. Así que medio excusa para no faltar. Esto va a ser en el Lancer. Sí, nada, nada, Papus. Este día, harto, harto volte. En el Land Center, Mega Internet, Cielo. ¡Upa! Esto está en la zona Vía, primero de mayo. Plaza de la Vía, esquina con calle 5 Este, Santa Cruz. Bueno, ahí está, Papus. Igual, cualquier cosita está aquí abajito en su pantalla. Sí, por acá, por acá. Ahí está justamente la primera clasificatoria en Santa Cruz. Se ha logrado. Así que nos esperamos en Bolivia, en Santa Cruz y en Cochabamba. Ya, sí. No se olviden, Papus, que todas las clasificatorias van a estar siempre observadas por personal de Soafnix. Así que no vamos a tener problemas con supuestas hackers o algún usuario que esté usando con cuenta de datos. Todas las cuentas van a estar siendo verificadas minuto a minuto en partida tras partida. Así que... Sí, mañana aparecen las reglas. Me informa producción también para que todo esté clarito y no haya problemas ahora, que no pasemos problemas anteriores como en el All Star y esas cosas. Yo, este, pido a todos ustedes, Papus, seriedad ante todos, recuerden que se están jugando mucho, mucho, mucho dinero por medio. Hay mucho juego. Mucho juego. Así que, por favor, la seriedad. Sí. Bueno, vamos entonces a iniciar las partidas de los Pryce 5 vs 5. Estos son los entrenamientos para la Sofnix Latam 2019. Así que vamos a ver... Claro, claro, me tienen que escribir ellos en el chat para poder saber qué sala es, en qué todos están jugando, para poder visualizarlos, ¿no? A ver, Minio, no sé tú, ¿qué me dirás a decir? Yo creo que podamos ver un Pride Battle, quizás. Ya. Un Pride que esté recién iniciando, o quizás alguien se quiere meter un Warp y quieren que lo veamos, lo pueden escribir en el chat. Perfecto. A ver, ¿cómo mandamos saludos a Nona, te parece? Pero ya, a ver. Ya gané el torneo, Greg o Maldana. O sea, leen los que se pueden leer, ¿eh? Claro, no me leas los que están maleados. No son maleatres, ah, por favor. Pero no hay saludos. Nadie quiere saludos de mi vida, ya no me quieren. No, mira, cuentan nueve. No, cuentan cinco y me van a aparecer tus saludos. ¿Qué cosa? A ver, cinco. Ya salieron, saludos a... No se mueven. Un saludo para Edwin Mendoza Aguirre, que me manda saludos. Para Jean Paul Saverga, Machare. Por ahí te mandan saludos. Cuenta cinco, estamos atrasados más tiempo, creo. No, ¿por qué? Un saludo a Nona, uy, muy rápido. Saludos, Pepa. Vaya, ¿qué pasa? Ya terminamos eso. Este momento ha sido del pasado. Ya no vamos, Pepa. Porque me han dicho que bajé de peso. Sí, bajé de peso bastante, sí. ¿De verdad? Sí. ¿Qué te he visto hace poco? Yo te he dicho, pues. Yo te he visto hace poco. Yo también, y te dije, has bajado de peso un montón. Tú, Minion, ¿qué crees? Sí, también, sí, claro. Por supuesto. Pero mucho, ¿para bien o para mal? Mira, ahí en el video se ve bien. Bueno, ya saben, Papu, ahí tienen a Aldana nuevamente con nosotros. Están partiendo, ¿no? ¿Encontrarse la sala? No, no hay sala. Saludos a Miguel Ángel del Valle Campos. Y a Renzo Ángel. Saludos para, no sé quién, no tomas que esta persona. Saludos, Mendrugo. Jefferson, BC. Un saludito para Jefferson. ¿Cómo estás, Papu? Un saludo para ti. Te clama. Muy rápido, pasan los comentarios a nadie. Oliver, Oliver N, F, Z. Saludos, Oliver. Muchos besos y abrazos para ti. Ya estamos. No, todavía no. ¿Y todo? ¿Todavía no? Todavía no. ¿Todavía más saludos, entonces? Saludos, Pepita, Eric, Miraya. ¿Listo, entonces? Espérate. Ah, ya, les puedes hablar por ahí, ¿no? Sí. Que pongan una corta. Que no me hayan mandado un 160 kills, porque si no... Bueno, chicos. Saludos, Mandrugo, please. Ah, ya comenzamos, ya. No importa, más saludos, ya. No, todavía no empiezan. Todavía no empezamos, sí. Podés conversar con ellos. Quédela nomás, relájate. Relájate nomás, fe. Hace tiempo, me pone nerviosa, no estar atrás. No, no, no. Volver a esta silla, de verdad. Se me está erizando la piel. La piel de gallina. ¿Ah? Tengo que traer calor todavía, tengo que hacer... Aldana es un hijo. Saludos, Aldana. Se han puesto... ¿Qué cosa? No, los papos están, pero al recontra el fuego, te los vamos a... ¿Pero qué dices? ¿Está bien? ¿Está bien que haya vuelto? ¿Qué opinan, chicos? Quiero saber su opinión. Si es que me quieren, si es que no, si ya me superaron. ¿Te gusta, güey? Si todavía siguen llorando en las noches por mí. Porque yo sí lloro por ustedes en las noches. Si se penden por Mendrugo. Hay Jayco Sánchez en las noches. ¿Cómo, cómo? Sí, pues la verdad que Aldana, este... Bueno, es cierto. Muchos usuarios me han escrito por Inbos pidiéndome todo el censo. ¿Algún o cuál? Varios, la verdad. No puedo... Mi mano es pequeña ante todos los comentarios, ¿no? Estamos esperando que se comente uno. Los chicos, está... Va a ser el equipo, me parece, el Pride Trujillo Wolf versus Vicious. Ambos... Por ahí Nick Guamán era el que nos estaba enviando a la sala. A ver, Nick, si te apuras en llamar a la persona que falta... Sí, papu, o sea... A ver, ahí está. Ya, me llaman tus amigos, por favor. Estamos en el tiempo, ya. Ya, ¿qué más? Aldana, otro hijo, no. ¿Cuántos hijos? No sé, ya. No puedo perder mis figuras. ¿A quién le llamó a este Rodrigo? Te extrañamos a Aldana. Vamos viendo quiénes están. Ya, claro, puedes visualizar la pantalla aquí, como pueden visualizar. Está el equipo Vicious contra Trujillo Wolf. Tu Diablo Insanity, Disco, Seco, diré. Mujeriego HS, tú. Mujeriego. Tú, Alf, Alex, Wolf, Alex, diré. Chávez, Corona, Newbie, New Hunter y Newbie también, ¿no? Dile que Go, que ya empezamos porque ya estamos en vivo. Si no, vamos a tener que irnos a otra sala. Estamos en vivo, Papus. Go es now. Vamos a regresar. Vamos a ver un minuto, si no, nos vamos a otra sala. Sí. Así que pueden ir pasando sus salas. Ya está, no te lo googlees. Pasamos lo sucede. La Visito Fair dice sala 29. Si pasa el minuto y no están listos, nos vamos a la 29. Pero también tienes que estar listo, la Visito. ¿Cuánta regresiva? Claro. ¿Cinco? No, todavía nos falta un minuto. Falta un minuto un poco más. Me parece más de 10. A ver, vamos a esperar brevemente. Ya los chicos están dándole el listo, pero falta... ¿Tú le haces listo? No, ellos tienen que darle peje. ¡Ay, ay, qué raro! ¡A la mitad! ¡A la mitad! ¡A la mitad! Aldana, tienes tu canal, ¿verdad? Sí, ay, gracias por hacerme acordar de mi cherry. Gracias, niños. Sí, por favor, chicos, suscríbanse a mi canal de YouTube que estoy como Aldana Gabriel. Si tú te estás suscrito, ¿estás suscrito? Por supuesto, por supuesto. ¿Minias? Sí, claro. ¿Tú me quitos? Sí, 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 sí. Ya estamos en partida, más bien, vamos a ver la partida. ¡Go, go, go, go! ¡Rabia! Lo necesitamos. ¡Lo necesitamos! Una muteada, por favor, ahí. Vamos a empezar ahora. Está el equipo, en este caso, Team Trujillo versus Visius. Estos fries, la verdad, van a dar que hablar. Protagonistas de Wolfen, sin lugar a dudas. Vamos a ver, entonces. Ahí tenemos a Nui, que también le he visto jugar. Varias veces. Sí, sí, la vez pasada estuvieron en el stream y de verdad que dieron harta, harta mecha. Vamos a ver hasta el momento los papos quiénes vencerán. ¿A cuál le vas, Aldana? ¿A Vicius o a Team Trujillo? A Vicius, le voy a Vicius. Uy, le das a Vicius. Lo has logrado. Vamos a ver, entonces, a los amiguitos en cuestión. Acá está Team Trujillo. Se van a ver las caras, me parece, en breves. Debería a alguno que se va a arriesgar primero. Sí, tiene que salir ahí al medio. Es el punto del encuentro, papo. Ya se están viendo las caras. Una pared solamente los separa. Qué guay mapa, ¿no? Sí, este mapa es uno de los... No, es del torneo, creo. Del torneo, creo. Sí, sí, sí. Uy, bien, empezamos a ver los disparos. Ida y vuelta, señoras y señores. Equipo azul conformado por Team Trujillo Wolf. Van a tomar otro rumbo, creo, los del rojo. Sí, me parece que sí. No hay que espolear, vamos a ver. Ajá. Creo que nos quedamos a modo cámara ahí en esa parte, porque ahí es donde van a entrar. Sí, vamos a ver qué va a pasar acá. Todo se suscita ahí. Ya vamos viendo un poco la situación. Ambos están siendo muy cautelosos. O sea, se están aguardando. Esto es el perrito guardián, como lo conocemos. Sí, la gente tiene que darle acción, si no la gente se duerme. Se me duerme la gente, papu, va, cuidado. Yo me aburro. Ah, listo, acá el gano se aburre, dice. Ya, bueno. Sí, quería decir que, igual, no se olviden que los códigos que sacamos en el chat se tienen que poner en mayúsculas y todo junto, porque acá... Sí, ahí vamos viendo un poco de acción, ahí se lista la gente, sale, corona va a caer. Sí, caes nuevamente, el equipo se desarma, el equipo de Vicious, increíble, ¿verdad? Sí, mi equipo, Vicious, go, Vicious. Increíble, la verdad, ahí está, el equipo Trujillo-Wolf sintió la pegada nuevamente. Gran error del equipo de Azul al dejar a dos personajes dentro del... O sea, fuera del combate. Sí, la verdad que no sé si confiaron, creo que dudaron y a veces la duda mata, ¿ah? Recuerda, Aldana, la duda mata, no sabes. Hay que tomar acción en el momento. Así es, en caliente, en caliente, dices, ¿no? ¿Qué? O sea, en caliente se agarran las cosas, pues, Aldana. Chacala, ahora te pasas, ¿ah? Ya, bueno, vamos a empezar la de la partida. Acá estamos. Aldana se sorprende, Aldana. Vamos a ver, entonces. Lo estoy moviendo. Ah, ya, perdió. Ahí está nuevamente la acción. Fulgencho, increíble, la limpieza de la manta, hace su aparición. El Lobo no puede contraerse. Viene el especial ayer de Ecuador. Increíble, nuevamente. ¿Cuánto se quedó de vida? ¿Con 41? Con casi nada de vida. Complicatres la situación. Ya Insanity no pudo hacer nada. Su equipo cae por pedazos nuevamente, Vicious, haciendo... Vicious. Ustedes que lo que pasa es que han sido mi... Les he dado buena suerte. Los has bendecido, dices. Les he dado suerte. Vicious juega todos los días en trena. Todas las veces. Eso sí es verdad. Muy buenos jugadores están ahí. Así que, papos, no se olviden. Quiero hacer recalcar que el tema del Pride Ladder no tiene nada que ver con el torneo que se va a realizar. En las clasificatorias, estos son muy clasificatorias, así que ahí se va a medir en vivo y en directo tu calidad como Wolf. Que practiquen, practiquen. Ahí pases las 50 horas al día jugando Wolf. Así es, papi. Pásenlo así. Buena recomendación la de Aldana, la verdad. La práctica es el maestro. Tú lo has dicho. La práctica es el maestro. Hay que practicar, hay que practicar. Ay, me parece muy bueno este capacito. Yo todavía he cuidado practicar mucho. Ah, sí. Yo creo que tiene muchos tretenes. Vamos a ver, sí, porque tiene controlado. Mira, ese lobo que lanza especial ahí, tiene el control de la... Uy, va a aparecer, se va a salir con todo. Increíble, la verdad. Va a hacer la limpieza de la casa, pero nada pasa con tú. Alexis cae nuevamente. El equipo rojo se mantiene. Ay, 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 agárrate que te muerden. Vamos. Vamos, queda solo tú, diablo. Uy, 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 la limpieza de la casa. Allí está nuevamente Vincius. La veneción, es la veneción que les di, es lo que pasa. Muy buen trabajo, ¿eh? Lo siento, tipo Trujillo, lo siento. Muy buen trabajo del equipo de Vincius, la verdad. Hasta el momento vamos viendo resultados. El equipo de Trujillo Wolf. ¿Te parece si vamos a Chávez FXZL? Porque está haciendo top ahorita para ver cómo killean. Ya, vamos a ver Chávez entonces. Vamos a ver Chávez entonces. Acá está la mitad. El master killer, increíble, la verdad. No se olviden, Papus, que Trujillo también será sede de una clasificatoria el 2 de diciembre a la 1 de la tarde. Pasa en la bocina, Papus. Ay, ay, ay. Se van a ver las caras nuevamente. Ahí está Chávez. Estará el momento del ataque directo. Gracias a él, Papu. Vamos a ver, cae Alex HS nuevamente. Se arriesgó. Me parece que el equipo Trujillano se está dejando ganar un poco la ansiedad y están generando muchos errores para su equipo. Trujillo, tú puedes ya. Me cambiaré de team. Vamos, ustedes pueden, muchachos. Vamos a ir. Es que hay una desorganización del equipo azul. Sí. Es por eso que están peleando. Ahí estamos viendo la Legend Royale nuevamente, la Werz, increíble, la verdad, logrando no poder llevarse el kill. La verdad, complicada la situación. Aparece el lobo nuevamente, limpieza por parte del equipo Trujillo. Ya no vamos a ver, Vicio ya pone la bombilla. Ay, 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 agarra el señor. Organícete. Acá está ahí tan itico. Creo que hasta ahorita el jugador que le pone la... El R que se pone. ¡Ay, ay, ay! Se encuentra con el lobo, ¿no? Te puedo creer, Busteriego va a caer. Ahí está nuevamente. ¡No, Busteriego! ¡Ay, el lobo! Aparece la última. Quiere limpiar, no va a poder. Cae simplemente a mano del equipo rojo y Trujillo. Vicio nuevamente. ¿Qué pasó? ¿Cómo hace? Una paliza. Un saludito para Irving Bat, que nos está mirando a través de la transmisión de World Team Latino. La verdad, el Papu, recordémoslo, Irving Bat, en la final del Al-Star, el famoso usuario que sacó la cabecita. Se quedó con eso por siempre, ¿no? Sí, la cabecita, Papu. ¿Qué pasó? Nunca me voy a olvidar los gritos de Tacome esa noche, la verdad, Papu. Es que en el torneo, cuando sacó la cabeza, Tacome gritó, pero... ¡No! ¡Pum! ¿Qué pasa cuando eso sucede? La vivía. La vivía, la vivía con todo, ¿verdad? Ahí está, nuevamente, viendo ya, aparece. Mira, qué buen control por parte del equipo Vicio, generando el uso de las granadas por parte del equipo tritillano. Y ahí están las consecuencias nuevamente. Quieren seguir atacando, van a tener que salir, tiene que mostrarse uno. ¡Uy, uy, uy! Cuidado, se viene. Ahí está el Gencho por parte de Corona sobre Mujeriego. ¡Uy, increíble, la verdad! ¡Uy, querido, qué pasó! 4 a 0 por parte de Vicio, nuevamente, ahí está el kill por parte de Corona, quiere llevárselo, ahí está, nuevamente, el equipo de Vicio, el equipo limeño, me imagino, lo está logrando, ¿verdad? O sea, nos vamos a ver, entonces, a Vicio en cualquiera de las tres calificatorias del equipo de... Calificatoria. Ahí, la lengua traba, ¿no? Ahí está, nuevamente, el equipo Vicio, logrando la victoria 5 a 0, tal paliza, papu, ¿ah? Una cosa de locos, ¿ah? Vamos a ver, entonces, ahí, a tu diablo, en escena, el equipo de Vicio, lo han logrado. Ah, arriba está, te están... ¡Ah, ya me veo! ¿Desde qué momento, ah? Hace rato, hace rato. Hace rato, no. No, mentira, estamos volviendo. Bueno, ya, ahí está, nuevamente, el equipo de Vicio, logrando su invicto, ya, si es que en esta oportunidad, el equipo Trujillo no le da esa opción, vamos a ver en acción, nuevamente, al equipo de los lobos. Vicio, despierta, todavía, ya sé que no tienes posibilidades de ganar, pero al menos una, pues, al ritmo. Vamos, papu, ahí está, nuevamente, la... ¡Ay, ay, ay, la limpieza! Ya está sin el equipo de Vicio. Ajá, vamos a ver Insanity nuevamente, logrando lo imposible, nuevamente, ahí está, quiere caer, va a caer, ¡uy, caen como Nike! Es increíble, el equipo Trujillano sufre las consecuencias y acá está, Bungeriego, controlando la situación, poniendo la bomba, poniendo en apuros al equipo Trujillano, ahora hay un tiempo, y ahí está. Les falta práctica, chicos. Limpieza total por parte del equipo Vicio, o sea, increíble, la verdad. Bueno, lo han logrado. Pero ganó el equipo rojo. Claro, por el tema de la... Entiendo, entiendo. La bomba, ¿no? Ahí está la manca nuevamente en sus pantallas. Bueno, el equipo... Tiene que haber un replanteo, ¿no? ¿Te imaginas una volteada por parte del equipo Trujillo? Sí, sería muy emocionante. Afectado, la verdad. Espérate, te voy a agrandar. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver entonces la situación, la situación, al dala, la situación. ¿Qué es lo que ha pasado? Dios mío, renaje, te quito. Vamos a ver al equipo Trujillo, ya no controlando un poco la situación, porque ya no se lanza el ataque. Ahora me parece que están más a la expectativa. Recuerden que la bomba ha sido activada y el equipo de Vicio tiene que controlar, tiene que desactivar. Vamos a ver, ahora se van a ir a otra parte del mapa. Ahí está nuevamente el caecio por parte del equipo de Vicio, limpiando la casa nuevamente. Ay, 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 complicada la situación, el equipo azul queda con solo dos jugadores, ay, 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 se te viene la noche, papo, cuidado al arañazo por parte del equipo. No te puedo creer, uno versus uno, esto va a ser partida, no, la bomba, no te puedo creer, no, hay formas, 30 segundos y hablamos. Ay, 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 Trujillo, gol, ¿cómo haces? Está bien, se viene la volti, se han puesto las pilas los amiguitos, eh. Hace una buena partida. Está bien, me da gusto, ahí está, dos, cinco a dos en este caso, Trujillo, gol, no se quiere ir con las manos vacías. Vamos, vamos, no es que le de la visión. Oye, pero no es por hablar mal, no, pero, o sea, la verdad que la bendición de Aldana sí tiene efecto, eh. Obviamente. Lo has logrado, Aldana, le has dado tu... Yo tengo mi equipo, Trujillo, vamos. Bendecitos. Ay, 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 bueno, ahí está. Bendecitos y abrazos para ustedes, para que puedan ser, al fin, la palma, la puede ser. Vamos apoyando a Trujillo, por favor. Increíble, la verdad, la situación para los equipos de Lima. Como Vicius está, está siendo un poco relegada, el equipo Trujillo ya no quiere de una otra manera llevarse, aunque sea salir bien parado, no darle el win, ¿no? Están mal hasta ahora. Bueno. Es que, ahora ellos se están tejiendo de la bomba. Claro. Es que es importantísimo el control de la bomba en este tipo de mapas, porque el equipo contrario ya no está obligado a atacar, sino a defender, a mantener el control sobre el mapa. Alguien te está aplastando, creo que es el número... Increíble, la verdad, el equipo Trujillo-Wolf se ha puesto las pilas. Sí, es completo el equipo. El otro. Trujillo-Wolf, ¿no? Los lobos de Trujillo. Vamos a ver hasta el momento la situación. Ahí está. Ya los han visto, ya apletaron la bomba. Ay, 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 agárrate. Agárrate, Blana, porque se viene la noche para el equipo de Vicius. Increíble, la verdad, limpiando la casa nuevamente. Vamos a ver, acá las bombas no vienen. Se pierden, papá. Ay, ay, se van a mostrar nuevamente Trujillo-Wolf. Está controlada la mesa y ahí está nuevamente. El equipo de Vicius va a quedar solo un jugador increíble, la verdad. Chávez nada más y nada menos se va a encontrar control, pero... ¡Chávez! Agárrate, papu, que nadie te va a soltar. Cuidado, no te puedo creer. Ay, 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 tres para Trujillo-Wolf. Cinco para Vicius. Increíble. La Voltis, ¿ah? Aldana. Aldana, ¿qué estás haciendo, Aldana? No, te puedo creer. Es mi don, es mi don. Es tu don, dices. Ay, ay, ay. Puso Aldana en el gameplay y hemos subido 100 viewers. ¡Wow! Increíble, efecto Aldana. Gracias por compartir. La voy a agrandar más. Agrandela, agranda. Vos te falo, Marta. No, no importa. Me tiene, me tiene. Bueno, ahí está nuevamente el equipo de Vicius, que tiene que replantearse. Ah, no, no, entramos también. No, no te preocupes, Aldana, contigo estáis sobra, la verdad. Estoy siendo gorda. No, nunca, nunca. ¿Cómo va a ser, por favor? Estás fitness, estás fitness, ¿ah? Estás fitness este amigo de Aldana. Tendrían que estar acá, papo, para ganarse Papu con la presencia de Aldana. Sí, lo hará algo. Saludos a un paréntesis a Diego Lizarra, que mañana es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Diego. Comparte el streaming y gracias por vernos. Gracias por vernos. Uy, uy, ahí Insanity casi se va a duelo con el Papu del equipo. ¡Suliz, amigo, tengo un calcio de increíble! ¿Por qué me estás disparando? Ajá, disparen nomás con fe. Vamos a ver, ahí está nuevamente el equipo Perú. El equipo Trujillo no haciéndome dos problemas increíbles, la verdad. El equipo de Vicio se está descontrolando. Papu, la verdad, sin complicar la situación. Vamos a ver hasta el momento que Insanity nada más quiere limpiar la casa. No va a poder, se viene la noche. Ahí está nuevamente Trujillo, nuevamente, señores y señores. Haciendo el defuse de la bomba. No, no, Aldana ganó el equipo de Vicio, sin que ir la mente. ¡Ay, no! Es que han cambiado el color, pero es este Alanita. ¡Capa! Pasa cuando no sucede, pero ha sido un muy buen duelo, sin lugar a dudas. Seis para Vicious, tres para Trujillo Wolves. Esto ha sido una cosa de lobo, ¿no? Qué rica partida. Ha sido mejor, me han noqueado en cero. Sí, no, 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 ha sido muy buena partida, la verdad. Aldana ha sido muy determinante en esta partida. La bendición ha sido determinante. La bendición, la bendición. Me parece que pasamos el cupón. Ajá, ahí está, ya la producción se ha... El segundo cupón es FORB. Es FORB, ¿no? FORB, así que el primero fue Ready, el segundo fue FORB. Y al tercero, prontamente lo van a aparecer, ¿no? Recuerden que tienen que escribir la mayúscula. Dice acá, Aldana, ahora estás en Wolves, dice Carlos León. Bueno, sí, ha venido... ¿Vamos a ir a otro lado? Sí, pues, la verdad. Yo siempre soy oficial. O sea, bueno, no oficial, no. Yo soy la fiel a Wolves. Ah, claro. Ah, claro, por supuesto, sí, claro, por supuesto. Porque me han visto trabajar en otras partes jamás. Jamás, no, nunca, ¿qué va a ser? Habrá que creer. Bueno, un saludo, un saludo de Trujillo, de Diablo Wolfman. ¿Qué? Perdón, Jair, ¿cómo es eso, papu? Saludos a Aldana, me dice los papus. ¿Cuántas? ¿Qué, señor Minion? ¡Ay, no, por Dios! Shaolin, ¿cómo es eso, papu? No puede ser. Pero yo no entiendo por qué pasa el pañal. Eso no existe, papu. Eso no es verdad. No, ya. Ah, ya no. No. Ya no. Shaolin, dice que... Sí, pues. Te mando un saludito, dice. Busco Team, apoyo Torneo, dice Irving... Brian Ramírez, que es nada más y nada menos que el amiguito Irving Bat. ¿Cómo estás, hermano? Ahí, si vuelven a juntarse, pues, el... ¿Te acuerdas el Pride de Takome? Claro, claro. Bristick. Bristick. Por supuesto. Bueno, lo perdió y creo que ahora tiene hoy. Sí, sí, se ha reiniciado, perentemente, ¿no? Hay gente de jugadores que, bueno, quizás no tengan el... Hago un saludo para Michael, que está ahí a mi favor de Geomafia. Ana García Cruz, dice. Ah, aprovechando esto, comentarle a los chicos de los grupos que, por favor, siempre estén en constante revisión de sus grupos para que mejore la comunidad. Porque ustedes son una pieza clave dentro de los juegos, ¿no? Manejan bastantes usuarios y creo que dándoles consejos o filtrando a las personas que promueven el juego ilegal, apoyaría bastante. Mira, hay otro salón, hay otra sala que tengo, pero está Sector Team y estábamos buscando equipo para combatir y aparentemente Vicio se va a apuntar. ¿Vicio de nuevo? Sí, pues no sé, eso estoy viendo. Vamos a ver si hay una oportunidad de otro equipo. Sí, ya han jugado, Vicio, ya vemos que son lo máximo, esperamos verlos en el torneo, por favor, denle la oportunidad a otros para jugar. Sí, la verdad que sí, papu, a ver. ¿Vieron Sala 8, a ver? Eh, están jugando, a ver, Sala 8, a ver, dame un segundo para ver visualizar. ¿Vicio Sala 8? Uy, uy, ajá, acá. ¿Pueden entrar ahí? Sí, sí puedo entrar. Vamos a ver, vamos a ver, que son 3 versus 3, así que está bien, está bien, cortito nomás. Así que esperamos a Vicio en la clasificatoria, en la primera clasificatoria en Lima, el domingo 16 de diciembre. Sí, recuerden que vamos a dar premios como Pax Gamers. Pax Gamers. Si te me iba a salir otra cosa, pero ya, Pax Gamers. No, no, Danita, por favor. Esas cositas por inbox nomás, ya. Ya, vamos a empezar en breve, sí, ya estamos en partida. Vamos entonces. Después de la pantalla en producción. El Prailoveros, famosísimo Prailoveros contra Fortaleza. Vamos a ver en acción todo lo que se ha dicho, vamos a ver entonces, señoras y señores. Mi bendición va para... El color rojo. Ay, ay, ay. No, ni el equipo. No, sí, el color de Fortaleza, Fortaleza, ¿no? Ahí está Fortaleza nuevamente limpiando la casa, se van a encontrar nuevamente el apoyo por parte del equipo Loveros, increíble, la verdad. 1 a 1. 1 a 1, señores y señores. Ray of Attack, Sky One versus Nilfix, pero va a caer, me parece. Era algo, ¿no? Es complicado. Fortaleza es que ni tarde ni felicidad. Ah, te demora un poquito la vida. Sí, me demora. Te demora un poquito, muchachos, ya. A partir de ahora, Fortaleza... Con fe, con fe. Con fe. Bueno, nada, no se olviden de compartir la transmisión, Papus, ahí está la partida entre Fortaleza versus Loveros. Vamos a ver la calidad de los jugadores de ambas escuadras. Ahí no es justo el Ray Loveros, sino el Ray Fortaleza, ¿verdad? Vamos a ver en vivo y en directo si todo lo que se dice es verdad, Papus, acá tiene que ser la partida. Un saludito para todos los Papus que nos siguen a través de World Team Latino, señores y señores. Gracias por vernos y gracias por apoyar el streaming. Compartan, comenten, comenten que me quedo acá, comenten que ya no quieren a Medrugo. ¿Perdóname? Vamos a ver entonces. Él es el oficial, él. Él es el oficial, dices. Kipo. Vamos, ahí estamos viendo el equipo. Van a darse la mecha ahorita. Cuidado, la ley no hace su daño, Papus, cuidado, se va a caer. Ahí está nuevamente el equipo de Fortaleza. Queriendo hacer la partida. Fortaleza, vamos. He puesto mi corazón en usted, por favor. ¿En serio se le escapó? Sí, yo también pensé, pero ahí está nuevamente el equipo azul, logrando lo increíble. Dos a cero hasta el momento. Bueno, muchachos, fue Santa, pero no fue lo que te agroza un poco. Fue el viejo, pues. Muchachos, ¿qué pasa? Ay, 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 equipo Fortaleza, ¿qué ha pasado? Por ahí vamos, pónganse las filas. El equipo de los noveros, comandado por Sky One, está que la rompe hasta el momento. Vamos a ver, sí o no. Sí, nos quedamos con Sky One. Sí, es el que más me ha llamado la atención hasta el momento. Ah, ahí está, va a ver la cara, increíble, la verdad, va a ser caso nada más. Uy, uy, qué buena amarrada, increíble, la verdad. Sí, qué buen control de mapa. Sí, hay un buen control de mapa, ahí hay limpieza total con 15 de vida. Vamos a ver, uy, uy. Vos también has entrado vueltas, obviamente, no querés hablar. Pero, Aldanita, coméntanos, por favor. Fondito, para... ¿Qué? 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 Ah, mi foto. Ah, ya, no, eso ya... Bueno, sí, comenta nomás, Aldanita, con confianza. No, no, no quiero, este... No, claro. No, nunca tanto, nunca tanto. Es una misión de fútbol, parece. No, 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 no. No, 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 no. Es increíble, cualquier momento me voy a decir gol. 3 a 0. Increíble, la verdad. Es emocionado, está vendrudo. No, es que... Es que esto es parte del juego, pues, Aldana. Aldana, qué fuerte ha sido tu visita el día de hoy. Sí, ahora, has conmocionado, has conmocionado. No, está sorprendido totalmente. Acá hay varios comentarios positivos. O sea... Negativos también, eso es lo que estás diciendo, ¿no? Ah, sí, me equivoqué el signo. Aldana, ¿te pareces a mi...? ¡What?! ¿Cómo es eso, amigo Rambo? Increíble, la verdad, el papu no tiene códigos. Ahí está, cae nuevamente el equipo. Se recuperó, ¿no? ¿Se recuperó? Se recuperó, ¿ah? Una de las de... ¿Aldana? ¿Qué cosas? ¿Fortaleza va a ganar? Escucharon, me decían por mí. Nuevamente, yo cuando llegué a Aldana la vi y dije, Ah, hola, ¿cómo está? Después agarró y este... Y fue un toque, volvió y ¡guau! ¿Me quedé? ¿Qué? ¡Aldana! Ay, que ahora viene en modo pirañista, así como... ¡Aldana, cómo haces, Aldana, eres tú! Me metí al baño, ¡uh! 5 minutos, ¡tarán! Increíble, la verdad, una transformación, así como de lobo, humano, así. ¡No! Vamos a ver la partida, entonces ahí está. Oye, soy el lobo. Vamos a ver, ahí están los amiguitos de Fortaleza, que tienen que ser precavidos, están a un solo... A una... Bueno, a una partida de perderla. Uy, la bomba cae, por lo que era increíble, la verdad. Gol, dice... Es que me entró, de verdad. Ya, Aldana, va. ¡Narra la partida, Aldana, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Narra, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor, no, no! ¡Narra, narra, por favor! ¡No quiero entrar a meterme en tocar la postral! ¡No, no, no, no! ¡No, nada que ver, nada que ver! ¡Uy, la limpieza por parte del equipo de Loveros! ¡Ay, ay, ay! ¡Portaleza va a caer! ¡Queda solo uno! ¡Uno, uno, uno, uno! Vamos a ver... ¡Cuidado, papo! Se viene la noche ya... ¡23 de vida! ¡Va a caer! ¡Arrolló, ah! ¡Arrolló el amiguito china, la verdad! ¡Ese es lo que podiste! ¡Ese es lo que podiste! ¡Está bien, está bien! ¡Vamos a ver! ¡El último, Ricky! ¡Sí, el otro día venía cargado con el Dash y pudo soltarlo! ¡Algana, saluda a mi mamá que está viendo el video! ¡El que dice Diego, el portal! ¡Voy a saludar a mi mamá! ¡Ah, listo! ¡A mi mamá que espero que se vea en el stream! ¡Gracias! ¡Espero, Chani! ¡No, no! ¡Ella siempre lo ve! ¡Ese es que antes la veía solo más por Spy que por mí! ¡Ah, es que le gustaba este! ¡A tu mamá le gusta el K-Pop, ¿no? ¡Este! ¡K-Pop! ¡Uy, uy! ¡Ahí están nuevamente los equipos encontrándose en mi Kiva! ¡Parece que va a caer! ¡Muy bueno el apoyo por parte del equipo rojo! ¡Sólo queda uno! ¡Vamos a ver! ¡No, Papo! ¡No cargues arriba! ¡Te van a ver nuevamente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya maten, matenlo! ¡¿Cómo? ¡No, no, Fortaleza! ¡Ah, no! ¡Yo estoy con Fortaleza! ¡No, no, no! ¡Uy, no! ¡Bueno, buen control de mapa nuevamente! Pero esto es todo para el equipo de Fortaleza Limpieza Total por parte de Loveros ¡Ya me están dejando mal, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Estaba apostando por ustedes! ¿Pasa? ¿Cuándo sucede, Aldanita? ¡Mala suerte en el amor! ¡Mala suerte en el amor! ¿En el amor? ¿Por qué en la mala suerte en el amor? Acá enteras un poco tu drama, Aldana ¿Cómo que mala suerte en el amor? No, es que mejor hay que ponernos... ¡Uy, no, ya, ya! ¡Hay que centrarnos en el juego! ¡Vi que me hiciste la mirada esa de que... ¡No, eso no! ¡Eso no! Bueno, no importa, ahí está nuevamente Ella no te ama, dice cómo se llama, Papus Ahí está Loveros y Fortaleza Me parece que Loveros va a caer Le queda solo uno ¡Uy, mira, limpieza por parte del equipo! Nuevamente, real, la toca, cae Y ahí está Nick Fick logra la partida 5-2 ¿Qué opinas, Dine? ¿Cómo resistió? Sí, no sé cómo, pero resistió, ¿eh? Una cosa de locos, la verdad Funciona Oye, me sacó el jugo, la verdad No puede ser, ¿eh? O sea, no vayas a... ¿Por qué me miras así, amiguito? ¡No lo sé! Se emociona cuando te ha sacado el juguito Y dice, ¡uh! ¡Ay, mira, ya mal, qué feo! Estoy, estoy afuera La clase la viste Ay, ay, ay Bueno, Lana Igual ha sido un gusto tenerte, la verdad Con nosotros, obviamente, ¿no? Vamos a ver este Vamos a ver la partida ¿Qué pasa, Minnie? ¿Por qué te ríes, Carlos? ¿Qué fue? ¡Uy, la limpieza por parte! ¡Qué febrero! Lo ha logrado, lo ha logrado Increíble, la verdad La protección por parte de él Le da la tag Pero nada va a poder ser Ahí está, lo veros Va a caer, me parece Queda solamente la mito Kai, Sky Uy, uy, parece que se viene la volti, señores ¿Ah? ¡Ay, ay, ay! La limpieza por parte del equipo azul Nuevamente le va a caer el voló Y ahí está Nuevamente ¿Te imaginas una... ¡What the fuck! Shaolin Increíble, la verdad ¿Cómo hace, Papu? La verdad, mira Fuerte de declaraciones No entiendo ¿De dónde salió esa información? No, porque a mí me salen Estos comentarios de mi perfil Lo tengo bloqueado No sé, la verdad La felicidad me estaba diciendo corrupto Y ahora me dice suerte Suerte con la lana ¿Cómo, Papu? La verdad Increíble, la verdad ¿Por favor, chicos? ¿Qué pasa? Señor Minions Todo un señor Todo un señor Por favor No, es un hombre de casa ¿Me llevas 50 años? ¿What? Bueno, ya, también Se marea Ay, no sé, pues ¿Listo, Alanda? Muchas gracias Si yo tengo 18 18 años de cosplayer Bueno, vamos a ver entonces La partida de este momento Fortaleza contra Lovero Sin creír La verdad El equipo peruano Bueno, ambos son peruanos La verdad Vamos a ver Fortaleza Claro, pues Porque todos son de Nombres peruanos Yo creo que me da la volti No, y el lo veo muy difícil Ah, sé Pero China ha quedado Con una vida Ajá Así que vamos a ver Hasta el momento La manca se hizo aparición Y 6-5 4, Papu La verdad Ahí está Aldana Nuevamente Aldana De algo a los televidentes Por favor ¿Cómo? Ahí, ahí está la cámara Ahí estás ahí Para que te vean Ah, ya, lo siento Pensé que fue muy bella Sí, pero dile algo Por favor 5-4 Fortaleza se ha resurgido Entre las cenizas Es porque ya Fortaleza Escuchó Mi bendición Y por eso Ha sido cultivador Para ellos Hay un efecto retardado En los ánimos Pero les lleva ¿Retardado? Sí Ah, ¿retardado dices? Ah, hay un retardante Ya, bueno Perfecto O sea Que tiene un delay Pues Es en español Pero en español Pues Aldana ¿Qué pasa? Un saludito Un saludito Voy a alejar un poquito En el truco Que es un poco así Y el mal canal Dice Tengo calor Tengo calor Y yo estoy Todo Relaja 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 La fe Mi muchacha 5-5 Increíble La verdad Me ha hecho botar Todo el agua Aldana La verdad Uy, estamos con la hora Me dice Dejé mi ojito Sí, increíble La verdad Uy, verdad ¿No? Bueno Yo ya me tengo que ir A mi casa Ya Espesor Toma tu Bueno Y ese fue El partido De Price Lovero Contra Fortaleza No, ¿qué se fue? Van 5-5 5-5 Esta es la final De finales Señoras y señores Se pone de candela La constitución Aldana Nárranos la final Por favor Yo voto Por Lovero Eso diré Lovero Lovero va a ganar Bueno Mi corazón me lo dice A ver ¿Qué vendrugo Está mandando El medio ahora? A ver Ahí en la pantalla Aldana Ahí está Bajo La abra Bajo Por favor Bueno Ya está No importa Vamos a ver La partida Hasta el momento Uy Cayó Niu Uy Cayó Niu No sé Cómo murió La verdad Complicate la situación Ahí está Nuevamente Va a caer Encima El otro jugador Se protege Claro Ahora va a llamar A todos los papos Cuidado La ley Hace su trabajo Uy Uy No te puedo creer Lovero Logró la partida Una vez más Aldana Aldana Tú eres Acá El comodina ¿En serio? Sí Ganó el equipo Lovero ¿No lo ves? 6 a 5 Pasamos a pantalla Increíble pero es cierto Hay un efecto de lana Increíble la verdad A veces A veces Es el término correcto ¿No? Bueno Ya ves Ya ves Calma la peli Calma la peli Hashtag Hashtag Bueno El último cupón Me parece ¿No? Sí El cupón Está más listo Para lanzar Luego Ya que somos 500 viewers Ahora Vamos a pasar El video De convocatoria Del torneo Para que lo puedan ver Ah perfecto Sí sería muy bueno Al terminar El streaming Así es Bueno Pasamos entonces El cupón Antes de Para ir Mostrándoles Después el videíto En cuestión Igual a todos ustedes Agradecerles Agradecer a Aldana Por habernos acompañado El día de hoy Gracias Siempre tan linda Ser tan linda Tan locuaz Tan ecuánime ¿No? Sí ¿Lindo? Sí Creo que está como No No Ya jamás No Lo siento Sí Mi mejor esfuerzo Pero no me quieren Lo intentaste Yo sé que lo intentaste Lo intenté Sí Pero me parece Las cosas No fue suficiente No No El cupón Lo tenemos acá Papus El tercer y último Cupón Ready for glory Bueno Es un término Bastante conocido Ya No vas a decir Bueno ya No Nos pegan acá Ready for glory ¿Cómo hacen? Bueno ahí está Papus No se olviden Copien este En mayúsculas Perfecto Gracias Aldanita Todo en mayúsculas Bit.ly Slash Ready for glory De mayúsculas Enter Pone su calci Y ya están recibiendo Papus Tienen 10 minutos Nada más Ya saben Están esperando Ahorita Ahorita nomás Ya Bueno nada Agradecerles a todos ustedes Papus Por el día de hoy Agradecer a Aldana A producción A Minion A Gemio Ojitos A todos los amiguitos Softies Softies Latam 2019 Nos espera Algo más que quieras agregar Querida Aldana Si quiero dar a mi cherry Un ratito Así Adiós Gracias Adiós Mira que bueno Si que bueno Si Por favor Comid mi madre Pongan las redes De Aldanita Por favor Ahí para que La gente La pueda Seguirá Para el cherry Así que nada Adiós Chau Gracias Chau Los dejo con el video Chau Chau